Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en Conan Gaming World. Tenemos noticias muy importantes. El día de hoy tenemos una carta nueva. Ganador Foot Hit o Sumer Hit, mejor ya la cagué, ya la cagué, ¿verdad? Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más aquí a Conan Gaming World. Mi nombre es Conan y tenemos hoy noticias muy importantes. Tenemos al ganador de Sumer Hit. En este caso ganó el señor Erickson. Media 94, números de locura, ritmo 88, tiro 95, pase 96, 95 en regate, 60 en defensa y 75 en físico. Además, 5 de filigranas, 5 de pierna mala. Vamos a ver sus atributos específicos. Aceleración 90, sprint 85. El tema tiros. Posición de ataque 99, remates 90, fuerza de tiro 98, tiros largos 99, voleas 93 y penaltis 78. Madre de Dios. Pasamos al tema pases. Visión 98, centros 93, precisión de tiro libre 91, pase corto 97, pase largo 94. Efecto 94. Bien, no digo más. Regate, agilidad 89. Bueno, balance 90, reacciones 99, control del balón 99, regates 91, compostura 99. Está bien, ¿no? Defensa. Bueno, el tema defensivo un poquito en la B. El tema físico 75 en general. Y aquí lo que importa más que nada sinceramente es el tema de energía 99. No se ve mal. ¿Qué pide por este Christian Eriksen? Está pidiendo dos plantillas. Pide la primer plantilla, jugadores de Inter de Milán, mínimo uno, una calificación de 85 y química 70, ¿no? Y la otra plantilla nos pide al menos un jugador de la semana, un TOTS o TOTS o Team of the Week Moment, calificación 86 y química 65. Ojo de buen cubero, unas 200K. 150, 200K más o menos, ¿no? Y bueno, también para continuar también tenemos un SBC nuevo, desafío de estrellas futuras. Nos da básicamente dos cosas. Un pack de jugadores especiales Electrum y un pack de dos jugadores especiales. Y en pantalla puedes ver los requisitos que pide este SBC. Básicamente son requisitos que comúnmente vemos. Así que nada, te dejo la solución también para que la puedas hacer si te apetece. Bueno chicos, también comentario importante. Ganó el Evercussing. Por lo tanto, la carta del señor Diaby va a mejorar. Obviamente las estadísticas, como vimos en el informativo, van a mejorar. La media general pasará a ser media 95, ¿no? Si no me equivoco, bros. Porque le van a subir tres puntos de media. Entonces, obviamente las estadísticas también van a mejorar. Así que felicidades a la gente que se lo hizo y a la gente que le tuvo fe a Diaby. Van a tener una carta muchísimo más espectacular. Y bueno, también aquí en el chat, estamos aquí con mis amigos en Twitch. Viendo la carta, viendo las estadísticas de Christian Eriksen. Hemos llegado a la conclusión de que el mejor tipo de química para este Christian Eriksen es motor. Le sube un poquito la agilidad, que es bastante bueno. Le sube el ritmo y sobre todo, pues lo que nos importa mucho. El tema balance, el tema agilidad, el tema pase lo deja busteado totalmente, ¿no? Y bueno amigos, hasta este punto ha sido el video. Espero te haya gustado, espero te haya informado sobre todo. Si es así, deja tu like, suscríbete. Estamos aquí con mis amigos en el chat. Cuídate mucho, recuerda que estamos haciendo directos en Twitch a las 11 de la mañana. Un abrazo, cuídate mucho, besos.